La familia de la ex ministra Irene Vélez con más contratos en el gobierno Petro. RTBC le compró unas licencias a su esposo. Irene Vélez está por fuera del gobierno, pero su esposo y su padre se benefician del Estado. Irene Vélez dejó de ser ministra del gobierno del presidente Gustavo Petro en julio de 2023, en medio de múltiples cuestionamientos al desconocimiento que mostró frente a la cartera de Minas y Energía. Pero su familia ha sido beneficiaria de la burocracia del Estado. Su esposo, Espoet Van Grotex, firmó un nuevo contrato con el gobierno nacional. Se benefició de un proceso de contratación directa con RTBC, el canal institucional, para transmitir los documentos realizados por él sobre voces de la guerrilla y bajo fuego y un plan de vida, que serían divulgados en la televisión estatal. El objeto del contrato es la adquisición de licencias de uso para la emisión o comunicación pública de contenidos ya terminados y pertinentes con la visión del canal Señal Colombia y coherentes con el plan anual de programación. Se lee textualmente en la minuta del contrato. El valor de las licencias es de 48 millones de pesos, según se observa en el documento público que firmaron el esposo de la ex ministra como licenciante y representante legal del Mississippi Dragon on-fly, y Jorge Luis Arzuaga Cadena, su gerente de soporte corporativo del Sistema de Medios Públicos . La denuncia la hizo el hoy electo concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien resumió que la familia de Irene Vélez es muy de buenas. Este no es el primer contrato que recibe el extranjero, Espoet Van Grotex, en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ciudadano neerlandés, quien está radicado en Colombia desde hace varios años, lidera la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en el país, mediante el fondo Colombia en Paz, por lo que se le pagan 128 millones 770 mil pesos anuales, es decir, 10 millones 730 mil pesos mensuales. La pareja de las ministras no es propiamente un comunicador social, aunque tiene estudios relacionados con este campo. Entre tanto, su experiencia laboral gira en torno al trabajo con comunidades del suroccidente del país, que históricamente han padecido del conflicto armado, tras los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. De acuerdo con el perfil profesional que figura en LinkedIn, Espoet Van Grotex tiene estudios en etnografía social, antropología cultural y estudios culturales. A nivel laboral, comenzó desempeñándose como director, audiovisual y productor de documentales. Luego apostó por una productora independiente llamada Mississippi Dragonfly con C en Cali, Palla del Cauca, donde habría conocido a la exministra Irene Vélez. Además del esposo e incluyente papá Irene Vélez, Gilde Brando Vélez, fue nombrado recientemente como asesor grado 12 en el Ministerio de la Igualdad, quien lidera la vicepresidente Francia Márquez, una de sus más cercanas amigas. El ingeniero químico de la Universidad Nacional Magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, le venga un sueldo superior a los 9 millones de pesos. A Vélez lo reconoció el país porque, mientras su hija era criticada por sus alias en falsas y teorías controvertidas, él la defendía en sus redes sociales.